Buenas noches, esta es una nueva emisión de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, que un día la vamos a traer de este lado para que la conozcan, por ahí viene con Dante, su hijo que es hermoso, nuestra compañera Gabriela San Pedro, el ex conscripto combatiente por Malvinas, Florencio Morales, que lamentablemente tiene una pequeña nana, Florencio, deseamos que te restablezcas pronto, eso es una parte importantísima de nuestro programa, y quien les habla, Héctor Francia, que como siempre les digo, serví en el Cerro Wildness Ridge, que es este que ven acá, para la YouTube, en Malvinas, en 1982, aquí pueden ver la posición donde estaba con mis dos compañeros, y yo volví en el 2006. Compatriotas, alguna vez alguien dijo, cuando la patria está en peligro, todo está permitido menos no defenderla. Ese patriota fue don José de San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido menos no defenderla. El mundo se ha hecho mucho más chico, inclusive que desde la época de San Martín, donde sin embargo, los británicos, con su dominio del mar, dominaban a todo el mundo. Un minutito, voy a buscar algo técnico que me hace falta. Así es, radio en vivo. Sin el celular, hoy por hoy no somos nada. Ahí voy, estaba mirando, les cuento, mi vieja computadora 484, creo que era 494, pensar que ahora no tiene ni la centésima parte de lo que tiene uno de estos celulares. Bueno, lo que yo estaba hablando son de palabras fundamentales de nuestro prócer tan importante, nuestro patriota, porque eso de prócer a veces es un poco... se ha usado para determinados personajes que no merecen ese título, como si lo merece San Martín o Belgrano. La cuestión es que su frase es tan importante y está tan actual, y por eso merece que la repita. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido menos no defenderla. Estamos yendo hacia una confrontación electoral, y en esta confrontación electoral se enfrentan dos modelos de país, por más que no queramos. Yo a veces digo que es como el choque de dos planetas, y en el medio quedan bollando como posiciones intermedias entre un modelo y el otro, pero que en realidad justamente no ayudan a que esos planetas se muevan bien. Por un lado, el modelo que representan Milley y sus libertarios, y el modelo que representan los pro-cambiemos, que es un modelo de colonia, que es un modelo que a nosotros, a la masa del pueblo argentino, nos deparan ser siervos del imperio anglosajón y de sus aliados de la OTAN. Queramos o no, es así. O sea, queramos decir que tampoco nos satisface el modelo actual, por distintas razones, muchas muy bien fundamentadas, pero, ojito, hay muchos compatriotas que lamentablemente, con la rabia que tienen porque sus expectativas respecto del actual gobierno, al que yo he votado dos veces, porque yo como mucho voto en defensa propia, respecto de otros modelos que son peores. Hay muchos compatriotas que, por este tema de la inflación, que es policausal, pero la base de la inflación tiene que ver con el saqueo financiero macrista y la falta de medidas de fondo de nuestro actual gobierno cuando asumió. Fíjense que estos sinvergüenzas y apátrida de los macristas dicen que los 100 primeros años, perdón, años, no, por Dios, los 100 primeros días van a tomar todas las resoluciones. Fíjense, a ellos nunca les tiembla el puño para destruir y para oprimir a nuestro pueblo. Es más, entre el 76 y el 83 llenaron a nuestro pueblo de sangre y lo pueden volver a hacer. Ellos no tienen problema ni remordimiento. Estamos hablando de los que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55 y mataron a 308 personas e irían a otras 701 personas desarmadas. Entonces, como les decía, vamos hacia una confrontación política que es así toda elección presidencial. Es una de las confrontaciones de poder más importantes que hay en un país y se enfrentan dos modelos, como desde el inicio de nuestra historia. Hubo patriotas a partir de 1810 y luego con la declaración de independencia, 1816, que dijeron, bueno, libres de toda dominación extranjera. O sea, tenemos que desarrollar nuestro país sobre sus bases reales, sobre lo que es nuestro pueblo, lo que es nuestra tierra. Y otros que dijeron, no, lo más importante es comerciar y unirse al mundo dominado por los anglosajones. Porque no es unirse al mundo como si el mundo fuera algo equitativo, donde nos van a tratar sí o sí bien. Sino que en realidad es el dominio de determinadas potencias, hoy por hoy tres, que son Rusia, China y Estados Unidos. Y el que nos oprime a nosotros es Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que justamente en la guerra a la que participamos nosotros en 1982, estaban del otro lado, para vencernos y para vencer momentáneamente a nuestro pueblo argentino y definitivamente a esa dictadura que ellos mismos habían creado. Entonces, el modelo anglosajón, el modelo de colonia feliz para unos pocos, el modelo de marginación y de pobreza para nuestro país, es el de los libertarios y de los pro-cambiemos. Ahí no hay dudas, porque ellos te lo dicen directamente. Vas a vivir la libertad más absoluta, como si se pudiera vivir un valor de manera absoluta. Nosotros vivimos varios valores. Queremos un poco de libertad, queremos un poco de equidad, queremos que en base a ello hagas un orden. La realidad es compleja, pero los totalitarios, ellos siempre hablan de los comunistas, dicen, ah, los comunistas con el mundo igualitario para todos. Y ellos, el mundo de la libertad absoluta, es igual de totalitario. Los liberales son tan totalitarios, los liberales actuales son tan totalitarios como los comunistas. En realidad se pueden dar el mano. Me refiero al nivel de... Mire, es un ejemplo. Él tomó una sola escuela de economía y se cierra ahí. Es como un juego de ajedrez. Te metes en el tablero de él y él mueve las piezas. Pero la realidad es mucho más grande que un tablero de ajedrez. La realidad es mucho más que la economía de la escuela austríaca, del ultraliberalismo. Es mucho más que eso. Lo que pasa es que el tipo tiene esa metodología. En eso se parece a Hitler. Usaba dos o tres ideas fundamentales, penetraba fuerte en la cabeza de la gente y desde ahí después hacía cualquier desquicio. Pero por lo menos Hitler, por más que fuera un criminal y un terror, terrorista tenía orgullo nacional. Y este tipo no. Mi ley no tiene orgullo nacional. Mi ley siempre ha sido un mandante, un sometido, más que sometido, perdón, un agente. Agente de los intereses económicos extranjeros. Y eso es lo que va a privilegiar. Y en esa libertad que él te promete, él y sus representados son los tiburones y vos sos la mojarrita en el océano grande de la libertad. Razonalo. Mirá, si vos estás mal por la injusticia que hay, por la inequidad, porque la inflación se devora a tus ingresos, andás y una opción de justicia que es la que te va a representar. Vos, ¿cuánta plata ganás? ¿Ganás 80 lucas? ¿Ganás 60? ¿Te juntás con otros de la familia y con eso haces el presupuesto mensual? Bueno, no vas a votar a los ricos. No votés a los ricos. Se llama conciencia de clase. No te olvides de eso, porque cuando nos olvidamos de eso nos arrasan. Hoy vivimos así por la indefinición del gobierno que preside el doctor Alberto Fernández en muchas materias y sobre todo desde el inicio, aunque obviamente, como dije yo, en la historia va a quedar con elementos positivos como fue la lucha contra el COVID o las medidas económicas que tuvo que tomar para evitar males mayores, consecuencias del parate de la economía y de la guerra. Tiene elementos positivos nuestro actual gobierno, pero no alcanzó. Y sobre todo, no sé si es por temor a ser perseguidos como la patriota que es Cristina Fernández de Kirchner, que sufre como los patriotas la persecución por parte de los traidores y de los oligarcas que son siervos del poder anglosajón. Y no fue solamente, Cristina, muchos patriotas a lo largo de la historia argentina han sido perseguidos por no hacer lo que la minoría privilegiada local quiere y lo que quiere el imperio. Entonces, vos, si ganás poco, andá y exigíle a los gobiernos populares, movete, juntate con gente que piense como vos, que tenga tus propias necesidades. No votés al amo. Votar al amo es como hacer una colecta para pagar el rebenque con el que te van a pegar. Entendelo, no podés votar. Si vos sos una persona común como nosotros, yo, hijo de una maestra, que me forjé de a poco, y mis compañeros del Grupo Por Soberanía, veteranos de guerra, también gente común, no podés votar al amo. Metételo en la cabeza. Yo sé que en esta radio los oyentes tienen una fuerte conciencia de clase y eso realmente hace que uno se siente acompañado. Pero tratemos de transmitir esa conciencia de clase a nuestra familia, a todo aquel con el que podamos hablar. Acá hay mucha gente que ya se está rindiendo. No, no, hay que luchar, como luchamos muchos entre el 2015 y el 2019 para que se fuera el gobierno de la oligarquía. Que hoy, como habrán visto por las declaraciones de ese traidor de Macri y ese traidor de Miley en la rural, están armando un modelo para, de nuevo, que nuestro pueblo sufra. Miren, hoy vivimos un gran sentido de insatisfacción real, porque no llegamos a fin de mes. Pero vemos que de vez en cuando, o que de alguna manera, el actual gobierno busca rehacer, de alguna manera, los ingresos. Es muy difícil, porque sin reservas de dólar no podés vencer a los grupos especuladores. Y además está el tema de la guerra y los precios internacionales. Pero no importa. Eso, obviamente, cuando vos sos gobierno, no podés decir, ah, bueno, yo no puedo porque es hasta acá. No. Y en ese sentido, el reproche de la masa ciudadana está bien fundado. Nuestro gobierno tenía que haber tomado los primeros 100 días, como dicen los sinvergüenzas estos de los pro y de los libertarios, al revés, obviamente, el sentido contrario. Los primeros 100 días tenía que haber tomado decisiones de fondo sobre la generación de riqueza en nuestro país y cómo se administraba. Y la responsabilidad del criminal endeudamiento macrista. Todo eso ni siquiera se comunicó bien. Y por eso ahora aparecen diciendo estupideces, como que el manejo de la deuda por parte de nuestro kirchnerismo o de los gobiernos del campo popular, es igual o peor que el despilfarro y la bicicleta ladrona, que se comió casi 150 mil millones de dólares que hicieron los pro-cambiemos. Entonces, tengamos conciencia de clase. Sepamos, miren, está ese dicho chino que tantas veces lo dijimos acá, bebes de todas las aguas pero no te olvides de la fuente. Nunca te olvides a qué clase social perteneces. ¿Podés mejorar? Obvio que sí. Y probablemente tengas las cualidades para hacerlo. Pero tenés que tener un marco de justicia social para hacerlo. Y los pro-cambiemos y los libertarios no te lo van a dar. Todo lo contrario. Y además nos van a reprimir. Miren, nosotros durante el macrismo teníamos ciertas frases que eran muy concretas. El sistema conservador liberal pro-anglosajón es explotador porque fuga la riqueza nacional, es opresor porque cuando vos te rebelás frente a este saqueo te reprime y es traidor porque lo hace en beneficio de una minoría y de las potencias extranjeras, en este caso la que siempre nos han dominado, que son los anglosajones. Después de 1824, cuando se termina la batalla de Ayacucho, la independencia de la mayor parte de Sudamérica, empezaron a campear las oligarquías locales y el imperio británico. Y después de la Segunda Guerra Mundial, después de ese famoso Braden o Perón, fueron los norteamericanos. Y las presiones de los norteamericanos no las podemos negar porque están ahí. Ustedes ya escucharon a la jefa del Comando Sur. Para ellos somos, como dijo Macri, somos el supermercado del mundo. Y para Macri ese supermercado es Walmart. Es un supermercado norteamericano. Bueno, vamos, compatriotas, tenemos que tener un poco de orgullo nacional. Tenemos que defendernos. Es como cuando ustedes tienen un tema personal. Tienen que tener un poco de orgullo personal para poder ir adelante y luchar día a día. Bueno, el único lugar donde no hay incertidumbres es en la lucha. Porque eso lo aprendimos en Malvinas. Porque al costado tenés al compañero que está luchando con vos. No se olviden nunca de eso, compatriotas. Y entonces yo hablaba de dos modelos. El modelo traidor y el modelo nacional. Y el modelo nacional, que lo han expresado diversas fuerzas políticas a lo largo del tiempo y hoy por hoy es el frente... Es nuestro frente de todos, con sus contradicciones, obviamente. Es el que va desde nuestras necesidades, desde nuestros recursos, desde nuestra historia y nuestra cultura y construye desde allí. Y por eso tiene que enfrentarse y genera conflicto. Pero el conflicto es la base del cambio. No podemos vivir constantemente en conflicto, pero tampoco podemos vivir la paz de los cementerios, la paz de la opresión, la colonia feliz que quieren Macri y quieren Milley, quieren Larreta o quieren Burrich. No son más que parte de un mismo representación política de la oligarquía local y de la embajada norteamericana. Miren, ahora que tenemos YouTube, yo les voy a mostrar algunas imágenes de nuestra lucha como grupo por soberanía durante la opresión macrista. Acá estamos en la embajada británica, cuando los macristas habían acordado por el acuerdo Forado y Duncan, que entregaba la economía del Atlántico Sur a los británicos. Acá estamos en la embajada británica protestando. Y la primera vez éramos 10 locos nada más. Éramos 10 locos pero orgullosos de ser argentinos. Y si la locura es estar orgulloso de tu patria, bueno, somos bien locos y estamos de acuerdo con serlo. También le voy a mostrar otra imagen. Acá es cuando íbamos a protestar a la Cancillería. Ven ahí un cartel que dice Macri traidor. Porque es así, si tus compañeros y nuestros compañeros murieron en Malvinas defendiendo los recursos del Atlántico Sur para nuestro pueblo, un tipo que le entrega, un tipo que establece en el acuerdo Forado y Duncan, en la cláusula Atlántico Sur, que se remuevan los inconvenientes que haya al desarrollo económico y comercial del Atlántico Sur. Pero ese remover significaba abrir la explotación del Atlántico Sur en manos de los ingleses. Porque ellos lo tienen militarmente. Entonces, si vos tenés algo y lo abrís a explotación, es decirle a todo el mundo, vengan que Argentina está de acuerdo con que nosotros manejemos el Atlántico Sur. Eso fue lo que hicieron los pro-cambiemos con el acuerdo Forado y Duncan. Y acá pueden ver cuando fuimos a la Cancillería en dos oportunidades con estos carteles para denunciar la traición. Acá siempre lo decimos, vos podés ser de izquierda, de derecha, peronista, radical, lo que quieras. Lo que no podés ser es traidor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los traidores? Acá les muestro la otra imagen que ya se lo mostramos varias veces. El mundo, y en ese mundo, el hemisferio norte, al norte del Ecuador, lleno de todo aquello que es acá del hemisferio sur, que está vacío. Ese es el modelo que quieren los imperios de siempre, los imperios europeos, los Estados Unidos, y ese es el modelo que apoya Macri y Millet. Así que hay que tener conciencia social, conciencia nacional argentina, y como hemos dicho muchas veces, tener conciencia nacional argentina no significa poner cara de malo o vestirse militar, aunque nuestras Fuerzas Armadas de la Democracia, a las que respetamos, tienen el objetivo de la defensa externa exterior de nuestro país y esperemos que nunca lo pierdan. No es ponerse malo como hacía o hace rico que se viste de militar y dice yo soy nacionalista. Es un poco difícil ser nacionalista y haber estado buscando la impunidad para los que apoyaron a Martínez Dios, ¿no? ¿Qué tipo de nacionalismo es ese? Ese es el nacionalismo que no queremos porque es falso, está vacío, y en realidad es la cachiporra para que los liberales le puedan pegar al movimiento popular. Ese nacionalismo no. El nacionalismo nuestro viene de los movimientos de masas. Surge de aquel radicalismo revolucionario que se ha perdido un poco en el tiempo, del peronismo del 17 de octubre de 1945, de todas las luchas de nuestro pueblo por vivir mejor y por concretar de una vez por todas esa liberación o dependencia y una independencia plena. Así que tenemos que dejar el desánimo de lado, tenemos que ponernos en movimiento, tenemos que ponernos en movimiento detrás de nuestras ideas. No importa si no está definido quién va a ser, tenemos que dejar en claro que no pueden ser ni Milley, ni Larreta, ni Bullrich, ni Macri, los que manejen el destino de nuestro país, porque lo convierten en una colonia. Tenemos que estar en claros en eso. Si por ahora no tenemos certidumbres o una figura clara a quién apoyar, tenemos que tener en claro qué es lo que nosotros apoyamos. Si nuestro actual gobierno hace acuerdos inconvenientes sobre el manejo de nuestros recursos naturales y lo mismo hacen los gobernadores, bueno, esos acuerdos tienen el tiempo ya fijado, porque en cuanto haya un gobierno nacional, con más fuerza los va a dejar de lado o los va a modificar en beneficio de nuestro pueblo. Que quede bien claro eso. Nosotros queremos un país con equidad, con libertad y con orden, y donde podamos vivir dignamente, y no ver la pobreza que estamos sufriendo como consecuencia de que los grupos privilegiados en nuestro país nunca ceden nada de la riqueza que tienen. Ellos tienen que ganar siempre lo mismo o más. No pueden ganar menos. No pueden sentarse a tratar de acordar cómo armamos un país en serio. Entonces somos nosotros, las mayorías nacionales, los que tenemos que ponerlos en orden para que tengan lo suyo, pero no esquilmen al resto de nuestro pueblo. No pueden ser esas apelaciones que a veces hacen nuestros gobiernos populares a que nos entiendan los banqueros internacionales. Los banqueros internacionales no te entienden, cobran intereses. Y si pueden, presionan a tu gobierno para que firmen o acuerden las formas de dominación económica más asquerosas, más opresoras. Que eso es lo que hizo Macri. Que eso es lo que hizo Dujovne con Macri. Tengámoslo bien en claro. No nos suicidemos, no votemos al amo. No votemos al que nos va a oprimir y nos va a reprimir. Somos ciudadanos de a pie, ciudadanos y ciudadanas comunes. Hoy por hoy, el frente de todos no tiene un candidato. Ya lo va a definir y lo va a definir pronto. Va a haber por ahí más de un candidato y habrá internas. Pero hay algo que tenemos que tener en claro. Mi ley y vos, joven, compatriota, te lo decimos. Mi ley no te va a dar libertad para que vos hagas tu gran empresa y te llenes de plata. Eso lo hacen pocos. Lo que va a hacer es agarrar tu sueldo y lo va a hacer pelota. Y además de hacer pelota a tus ingresos, si hoy no tenés posibilidad de trabajo, va a ser menos la que vas a tener en el futuro. Y ni hablar como las consecuencias que hay de la automatización de la sociedad, que de eso vamos a hablar en el próximo bloque, después de la música. Y como, por más que se quiera, hay dos modelos de sociedades. Una que va a tener que tratar de repartir los beneficios de esos adelantos científicos entre todos y todas. Y la otra que no le importa tener un mercado chiquito siempre que esté siempre ricos unos pocos. Y eso es mi ley. Encima, vos como mínimo, ¿no te parece que tenés que votar a un candidato que tenga don de gente, que tenga educación? Ahora, si vos te parece, buscás algo tan descoyante, tan maravilloso, ¿no te parece que tu candidato tendría que ser una persona educada? No, un payaso que la hace de malo. No, lamentablemente uno termina hablando así porque lo ve y ve las cosas que hace. No te equivoques, joven. Protege tus derechos, protege la posibilidad y peleá dentro del campo popular y obligá a los dirigentes de nuestro campo popular a que te den políticas para vos. Para que vos tengas trabajo, puedas estudiar y para que vos tengas vivienda. Para estudiar y para cierto trabajo hay políticas, hoy, que se aplican, pero para que las profundicen. Pero hacelo dentro del campo nacional y popular. No te vayas con los que te van a vender una libertad absoluta en la que en realidad hay oligopolios, hay pequeños grupos privilegiados que son los únicos libres. y vos te convertís o en un pobre, un marginado o en un esclavo.